Toma en asiento queridos hermanos, con alegría nos hemos reunido para celebrar esta misa de sanación. Así como hoy día el Señor nos invita a esta conversión maravillosa. En este tiempo de cuaresma ya hemos venido en tres domingos viendo como el Señor nos va purificando, cada semana el Señor nos va sanando, para alejar todos esos muros, romper todas esas barreras que impiden amar a Dios sobre todas las cosas. Y es así lo hizo en el desierto, invitándonos a nosotros a caminar también por estos 40 días y un poquito más para la pasión, muerte y resurrección. Como la semana pasada nos invitaba a transfigurarnos junto a Él y hoy día a votar toda idolatría, a votar todo aquello que nos sirve dentro de nuestra propia vida. Queridos hermanos, hoy día el mundo ha cambiado tremendamente. Incluso también aquellos que se dicen ser creyentes, no voy a cuestionar la religión aquí, cual religión, pero también hoy día tiene más valor un perro, un gato que una persona. Y lo digo porque la semana ya, tercer fetito que encuentran en un basurero y en los comentarios, cuatro, cinco, oh que pena. Pero cuando maltratan a un perro, desgraciado, se merece la cárcel, que aquí, que allá, que allá. ¿En qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos? Realmente ha cambiado mucho y esto es una pena, una tristeza tremenda, en que hoy día se prefiere tener un perrito antes que un hijo. Es impresionante, no cuestiono a las personas que lo tienen, ni bien que lo tengan, obvio, pero el animal tiene su puesto. Y el ser humano, uy, queridos hermanos, Dios nos ha creado a imagen y semejanza. Y por eso Jesús quiere romper y botar todas esas barreras, todas esas idolatrías. Y lo dice, lo decía la primera lectura sobre los mandamientos, que Dios es un Dios severo. No olvidemos que Dios castiga. No hemos olvidado de eso. Y aquí lo dice la palabra de Dios, que a veces lo hemos quitado como amorcito. Dios es amorcito y misericordia y la justicia de Dios donde la dejamos. Que aquello que cometemos tendremos que dar cuenta después, queridos hermanos. Tendremos que dar cuenta y apartarnos del mal, hacer el bien, lo dice el Señor. Apartados del mal. Y aquí nos invita a sacar esas idolatrías. ¿Sabes que esta primera lectura del libro del Éxodo, muchas pseudo-religiones protestantes, testigos de Jehová, la usan para andar ganando adeptos para sus pseudo-religiones? Porque dice, uy, los católicos que adoran imágenes, que se muestran a sus pies y bla, 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 bla. Y empiezan a hablar del Éxodo 20. Perfecto. Pero vamos después a Deuteronomio. No te quedes solo con esto. Porque Dios le recrimina al pueblo de Israel. Que no vuelva al Egipto, donde estaba el Dios del cielo, el Dios del mar, el Dios de los rayos, el Dios de la tierra, el Dios del trueno. Y después, ¿qué es lo que hace el pueblo? Le es infiel, idólatra. Se edifica un becerro de oro. ¿Cuántos becerros de oro podremos tener en nuestra vida? ¿Cuántos egoísmos? ¿Dónde aseguramos nuestra vida en los bienes? A veces tenemos algo que es idolátrico para nosotros, el celular, hoy día es lo más común. Se pierde el celular, se te pierde tu vida. Es impresionante. ¿Cómo el Señor nos invita a romper todo aquello que no tengamos dependencia solamente de Dios? ¿Dependencia a qué? No a nada. Si lo decía Santa Teresa, ¿a quién a Dios tiene? Nada. Todo, todo. Solo Dios basta, ya lo tiene todo. No necesita de otras cosas, de otra idolatría. No, solo Dios basta. Y eso Jesús es justamente un apasionado, un apasionado de la casa de Dios. Israel, el primer templo construido por David, después de la persecución fue destruido, fue nuevamente restaurado. Y eso es lo que le decían a Jesús. Jesús, pero ¿cómo vas a reconstruir este templo en tres días si no ha bastado más de 40 años para reconstruirlo? Bueno, el Señor se refería a su propio cuerpo. Pero como el templo, ese templo ahí donde está el Santo Santorum, esa comunión de Dios con el hombre, que hay que respetarla y no profanarla, para botar todas esas barreras. Y él se refería también al cuerpo de su propia vida, que él iba a padecer, morir, crucificar y resucitar. No invita a ser apasionados por las cosas de Dios. El Señor nos invita a ser apasionados por las cosas de Dios. Y seamos, ser apasionados, ser celosos por las cosas de Dios, sentir celos por las cosas de Dios, por la casa de Dios. Cuando se incende una parroquia, todos decimos, ¡ay, qué tristeza! Lloramos, pero nadie va a defenderla afuera, nadie va a defenderla contra los ataques del enemigo, contra los delincuentes que queman las iglesias. No, todos se quedan ahí llorando desde la televisión, desde sus hogares y nadie va a enfrentarlos. Hay que enfrentar al mal, queridos hermanos, no acomodarnos. Hoy día más que nunca, defendamos nuestra iglesia, defendamos a nuestros sacerdotes, defendamos la verdadera iglesia católica, fundada por Jesucristo. Y nos invita a tener celos por ella, tener celos, amor, por la cosa de Dios, por la casa del Señor, donde está el Santísimo aquí, que está Jesús mismo vivo, vivo en la Eucaristía. Aquí está el sacramento más grande, queridos hermanos. Pero también no nos olvidemos del cuerpo. Dios ha creado tu cuerpo a imagen y semejanza de Dios. Y nos invita también a cuidar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo. Debemos cuidar nuestro templo, debemos cuidar nuestro cuerpo. Por eso el Señor nos invita a votar todo aquello que impide que Dios sea realmente el Rey de nuestro corazón, el Rey de nuestra vida. Y por eso este tiempo de cuaresma es para mirarnos en el desierto, alejado de todo adorno, por eso la sencillez de la liturgia, la sencillez también de las oraciones, para poder encontrarnos personalmente cara a cara. Encontrarnos con Dios, sanarnos, mirar nuestra miseria y votar todo aquello que nos sirve, que impida la relación de Dios. Seamos apasionados por la cosa de Dios, que el Señor quiera hacer obras grandes por nosotros. Al Señor todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre. Amén. Amén. Fue crucificado, muerto y sepultado, recinto a los infiernos, alto ese día y resucitó de tierras muertes. Subida a los cielos, y esta sentada la leche de Dios Padre Todopoderoso. Desde ella deberíamos cuidar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor con humildad nuestras peticiones. Queridos hermanos, escuchemos nuestras necesidades y respondemos todos juntos, escúchanos Señor, te rogamos. Escúchanos Señor, te rogamos. Amados hermanos, en esta petición los invito a que guardemos un momento de silencio para pedir a nuestro Señor Jesucristo por el devastador incendio en la quinta región donde hubo pérdidas de vidas humanas y pérdida material. Hacemos silencio. Señor Jesús, te pedimos por ellos para que descansen en paz y brille para ellos la luz perpetua. Con María, oremos. Escúchanos Señor, te rogamos. Señor, te pedimos en este tiempo de cuaresma que el Espíritu Santo bendiga y acompañe a nuestro Papa Francisco, sacerdotes, seminaristas, religiosas, laicos, en salud, vocación y servicio pastoral, para bien de nuestra fe católica. Con María, oremos. Escúchanos Señor, te rogamos. Señor, concédele ser don de sabiduría a las autoridades que acompañan al gobierno para que el Espíritu Santo limpie los caminos a seguir y haya soluciones concretas a los problemas más urgentes de nuestro país. Con María, oremos. Escúchanos Señor, te rogamos. Señor, ayúdanos con tus siete dones, Santo, a reconocernos pecadores y tu gracia divina. Padre Dios, nos ayude a renovarnos con tu palabra, con tu perdón y alcanzar nuestra conversión. Con María, oremos. Escúchanos Señor, te rogamos. Por nuestros enfermos, familia, familiares, amigos, vecinos, adulto mayor, para que la gracia divina de Dios los fortalezca en la fe y esperanza en Dios. Salen sus dolores del cuerpo y de alma y los hermanos adultos mayores que encuentren el amor de Dios y la esperanza de vida en el hogar de ancianos. Con María, oremos. Escúchanos Señor, te rogamos. Dios Padre bendito, te pedimos el descanso eterno de nuestros familiares, amigos y sacerdotes y las almas del purgatorio. Dígnate Señor, liberarlos de sus penas y dolores para que pronto gocen y reciban la remisión de sus pecados y alcancen tu misericordia. Con María, oremos. Escúchanos Señor, te rogamos. Señor Jesús, acoge a tus hijos aquí presentes, en sus problemas personales, enfermedad, necesidad laboral, conflictos familiares, dolor de los padres por sus hijos. Concédenos Señor, el don de discernimiento, fortaleza, perseverar en la palabra de Dios y la oración con fe. Con María, oremos. Escúchanos Señor, te rogamos. Por nuestros queridos jóvenes, para que el Espíritu Santo de Dios los anime, los guíe y los ilumine, con la fe, para que puedan construir un templo santo, para nosotros y para el mundo entero. Con María, oremos. Escúchanos Señor, te rogamos. Señor, te pedimos por la paz del mundo, amor, perdón del mundo y por la reconciliación de toda la humanidad. Con María, oremos. Escúchanos Señor, te rogamos. Por nuestra renovación carismática católica, que el Espíritu Santo nos una en un solo espíritu de unidad y amor divino. Con María, oremos. Escúchanos Señor, te rogamos. Todo ahí.